¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está aquí el fin de semana y cuando les digo que ya está aquí es que faltan horas para que arranquen. Lo hace con el baloncesto, con un partido más que interesante. El que va a enfrentar al equipo de este hombre, Paco García, está en noveno clasificado con el octavo, el chocolate estrapa a Palencia. Palencia que está a la vuelta de la esquina, así que por lo tanto se espera que venga mucha gente hoy hasta el Polideportivo Pisuerga. Va a ser un gran partido, sin lugar a dudas. Pisuerga acoge esta noche un derbi regional en el que vallisoletanos y palentinos miden sus fuerzas. Que venga mucha gente de Palencia, que venga mucha gente de Valladolid. Es un derbi atractivo, es un derbi que llama a la afición y ojalá el espectáculo esté a la altura del público que venga. Entonces, bueno, esa es un poco la ilusión con la que todos nos manejamos. Los de Paco García, novenos, tratarán de sumar una nueva victoria que les permita igualarse a los morados en la clasificación. Las ardillas llegan en racha después de ganar los últimos cuatro partidos. En frente, un Palencia que también afronta este encuentro en plena forma tras vencer en siete de las últimas ocho jornadas. Luego se puede ganar o perder, pero lo que está claro es que el equipo está en una línea ascendente buena, que llegamos a esta parte final de temporada como queríamos. Yo veo al equipo capaz ahora mismo de competir con cualquiera y por supuesto de ganar a cualquiera. En el partido de ida, el chocolate estrapa logró ganar por 76-73 gracias a un triple sobre la bocina de Presley. Esta noche, el básquet a verás y una plaza en los playoffs están en juego. Sin bajas en ambos conjuntos, se espera una gran entrada en Pisuerga para presenciar un duelo de máxima igualdad que se prevé que se decida por detalles. 16 victorias, 14 derrotas es el bagaje hasta el momento del conjunto de Alejandro Martínez. Es cierto que ha ido de menos a más y que está probablemente en uno de los mejores momentos y no el mejor momento de la temporada. Eso sí, el técnico Palentino dice que a este club baloncesto, ciudad de Valladolid, máximo respeto. Ganar en Valladolid nos aseguraría ya prácticamente, no al 100%, no matemáticamente, pero sí, digamos, técnicamente o virtualmente, el estar en playoff y luego ver a qué plaza podemos optar finalmente. Creo que el equipo ha trabajado muy bien esta semana, hemos hecho los entrenamientos a un nivel muy bueno, pero somos conscientes de que Valladolid es un equipo que está jugando muy bien, que está jugando muy bien en su campo, que tiene un ataque con muchos jugadores capaces de anotar y que en defensa, pues bueno, tiene muchas alternativas y va a ser complicado superarle. Bueno, pues complicado, esperemos que sea también superar al Real Valladolid en Tarragona. Ante el Nástic va a jugar el conjunto de Luis César San Pedro. Ya lo tiene casi todo preparado y cuando le digo casi es que no todo parece absolutamente decidido y principalmente en la línea de defensas. Por cierto, ese hombre, Lucas Roppuller, va a entrar en la lista de convocados. Claro, no tiene mucho más de dónde tirar Luis César San Pedro para convocar o para completar esa convocatoria. Será la gran novedad de una convocatoria que dará paso a un once que aún ahora desconocemos. ¿Moyano o Luis? Mi Luis César todavía no tiene decidido quién ocupará la posición del sancionado Kiko Olivas en el centro de la zaga. Una decisión de la que dependerán, por lo tanto, dos más. La del lateral izquierdo con la posibilidad de que inicie Nacho y el acompañante de Borja en el medio centro. Lo que haga Moyano va a definir un poco lo que va a pasar en esa posición. Están los dos parecidos en cuanto a posibilidades. Será importante quien parta de inicio y quien concluya el partido. A este respecto, hay otro dato que además preocupa al técnico. Tres de sus hombres más importantes, Calero, Borja y Mata, tienen cuatro amarillas. Objetivo prolongar esta circunstancia el mayor tiempo posible. Ya hemos hablado con él y buscaremos, sin condicionar su rendimiento, tratar de que dure los máximos partidos posibles. Pero inevitablemente caerá con la quinta amarilla, estoy seguro. A ver si podemos aguantar mucho tiempo con cuatro. Restan nueve jornadas para el final de la liga y ahora sí que ha llegado el momento de no fallar. Quien lo haga no tendrá una segunda oportunidad. La importancia aumenta muchísimo a partir de las diez últimas jornadas, porque ya no hay margen de equivocación ni de error. Eso implica, en primer lugar, ganar a domicilio algo que se ha demorado mucho este año. Y Tarragona es el siguiente paso y eso vamos a ganar, claro que sí. Es una oportunidad ya para meter la cabeza en el playoff. Lo sabemos, lo saben los jugadores, lo sé yo, lo sabe la afición, lo sabéis vosotros. El equipo entrenará mañana y acto seguido el míster dará la lista de convocados para iniciar viaje. Una lista en la que sí que va a entrar el central Lucas Rotpuller. Jornada número 34 del Camarato de Liga en esta segunda división. Esperemos que consiga esa tercera victoria, el conjunto de Luis César San Pedro. No tenemos balonmano masculino para la Liga Sobal. Ya saben que la noticia estaba ayer en ese sorteo de Copa. Pero sí regresa la Liga Femenina de Balonmano. Una liga femenina que plantea un partido muy interesante el domingo por la mañana. Que por cierto van a poder ver en las 7 de Radio Televisión Castilla y León. La plantilla y cuerpo técnico del Aula Alimentos Valladolid afronta tras el parón la fase definitiva de la Liga. Todos son conscientes de que el encuentro ante el Mavi será fundamental para la consecución del cuarto puesto. Pero antes habrá que solucionar de forma positiva el choque ante las Baleares de Santa Eulalia. Un equipo que ya puso en aprietos alas de Peña en el partido de ida. Juegan sobre todo diferente. Juegan ahí a quitarte el balón en el medio campo. Incluso te juegan en toda velocidad. Te roban el balón y te han metido gol. Evidentemente tienes más posibilidades de meter gol porque hay mucho más espacio. Pero te lo hacen muy bien. Que no tenemos que cometer errores en la primera línea sobre todo. Que no perdamos balones, que estemos tranquilas, que no caigamos en su juego. Y a partir de ahí nuestra defensa y a correr que es la mejor forma de no meternos en su juego de defensas abiertas. El partido se juega en la matinal del domingo. Con lo que a las dos de la tarde se confía en haberlo contado por victoria. Y afrontar la preparación del partido ante el Mavi que resultará absolutamente clave en esta temporada. Y ahí jugarnos una opción grandísima. Que en caso de ganar poner muy favorable la competición para el objetivo que tenemos predestinado. Vuelve la liga femenina de balonmano y que nadie se despiste. Lo hace el domingo a las 12 en Huerta del Rey. Y vuelve el rugby. La máxima competición de El Ovala aquí a nivel nacional regresa con, como suele ser habitual, dos partidos importantes e interesantes para Valladolid. El sábado por la tarde a las 4 en Fadura el Brak va a enfrentarse al Guecho Artea. Mientras que el domingo por la mañana a las 12 y media en Pepe Rojo el Club Deportivo El Salvador va a medir al Vizcaya Gérdica. Son, como digo, las dos citas. Una para la tarde del sábado, la otra para la mañana del domingo. Pues solamente nos queda desearle mucha suerte a todos nuestros representantes. A ver si el lunes venimos aquí y les decimos que la mayor parte de ellos consiguieron victorias. Que pasen un muy buen fin de semana. Adiós.